La gente me señala, me apunta con el dedo, me suba mis espaldas, que a mí me importa un bledo, que más me da, si soy distinta a ellos. El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba una proposición del Grupo Socialista para poner el nombre de Pedro Cerolo a esta plaza. Con ello queríamos mantener en nuestro corazón, en el corazón de Chueca, en el corazón de Madrid, a Pedro Cerolo. Su lucha, su reivindicación, su ansia de igualdad y de libertad. Yo compartí con Pedro cinco años de mi vida como concejal del Ayuntamiento de Madrid y como lo recuerdo es con su sorpresa. Una sorpresa que hacía cambiar el mundo y la recordamos todavía hoy en nuestra memoria estará siempre en su ejemplo y su lucha. Su pasión por la lucha y por la igualdad.